Hola, esta es la última parte grabada del video grabación del Principito. Aquí empezaremos con el capítulo 24 y llegaremos hasta el final. Espero que lo puedan disfrutar y que hayan podido disfrutar todas las partes, todos los capítulos, todo el Principito de Antoine Saint-Exupéry, que es un libro tan hermoso. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos al final de esta parte. Capítulo 24 Estábamos en el octavo día de mi pane en el desierto y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, dije al Principito, tus recuerdos son bien lindos, pero todavía no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo. Mi pequeño hombrecito, ya no se trata más del zorro. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y respondió. Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también. Busquemos un pozo. Tuvo un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, con un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. ¿También tú tienes sed? Le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente, el agua puede también ser buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó. Me senté cerca de él. Y después de un silencio, dijo aún. Las estrellas son bellas, por una flor que no se ve. Respondí. Seguramente. Y sin hablar miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Es verdad. Siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena. No se ve nada, no se oye nada. Y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece el desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo. Quizá nadie lo buscó. Pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, dije al principito, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto. Lo que los embellece es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro, dijo. Como el principito se durmiera, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije, lo que veo aquí es solo una corteza. Lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaron una media sonrisa, me dije aún. Lo que me emociona tanto de, en este principito dormido, es su fidelidad por una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aún cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día. Capítulo 25 Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces, se agitan y dan vueltas. Y agregó, no vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Zara. Los pozos del Zara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea, pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar. Es extraño, dijo el principito, todo está listo, la roldana, el balde y la cuerda. Rió, tocó la cuerda e hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. Oye, dijo el principito, hemos despertado el pozo y el pozo canta. Déjame a mí, le dije, es demasiado pesado para ti. Hice lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua, que temblaba aún, vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados. Todo era bello, como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. La arena al nacer el día estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? Es necesario que cumplas tu promesa, me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¿Qué promesa? Tú lo sabes. Un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y riendo dijo, Tus baobabs se parecen un poco a los repollos. Oh, yo que estaba tan orgulloso de los baobabs. Tus zorros, las orejas parecen cuernos y son demasiado largas. Y río aún. Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas. Oh, está bien, dijo. Los niños saben. Dibujé, pues, un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tienes proyectos que ignoro. Pero no me respondió y me dijo, Sabes, mi caída sobre la tierra mañana será el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo aún, Caí muy cerca de aquí y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, no te paseabas, por casualidad, la mañana que te conocí. Hace ocho días así, solo, a mil millas de todas las regiones habitadas, volvías hacia el punto de tu caída. El principito enrojeció otra vez. Te agregué vacilando. ¿Tal vez por el aniversario? El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a las preguntas. Pero cuando uno se enrojece, significa sí, ¿no es cierto? Ah, le dije. Temo, pero me respondió. Debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Ahora veremos el dibujo del desierto. Aquí vemos en el desierto todo arena y el pozo que encontraron de donde supuestamente se podía sacar agua. Es un norte. Se llama un aljibe. Capítulo 26 Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado hacia arriba con las piernas colgando y oí que hablaba. No recuerdas, pues, decía. No es exactamente aquí. Otra voz le respondió sin duda, puesto que contestó. Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí. Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. Seguro... Verás donde comienza mi rastro en la arena. No tienes más que esperarme allí. Sí, estaré allí esta noche. Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo, después de un silencio, ¿tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. Ahora vete, dijo. Quiero volver a descender. Entonces, bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que os ejecutan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo. Pero, al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablabas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere, herido por una carabina y me dijo, estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. ¿Vas a poder volver a tu casa? ¿Cómo lo ves? Precisamente venía a anunciarle que, contra toda esperanza, había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó, yo también, hoy vuelvo a mi casa. Luego, melancólico, es mucho más lejos, es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como a un niño y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía una mirada seria, perdida, muy lejos. Tengo tu cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el bozal. Sonrió con melancolía. Esperé largo rato, sentía que volvía a entrar en el calor poco a poco. ¿Has tenido miedo, hombrecito? Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo, me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez, pero me dijo, esta noche, hará un año, mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado. Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Pero no contestó a mi pregunta. Dijo, no se ve lo que es importante, seguramente. Es como con la flor. Si amas con, si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas, seguramente. Es como con el agua. La que me has dado a beber era como una música, por la roldana y por la cuerda. ¿Te acuerdas? Era dulce. Y por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía porque mi casa es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces, te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. ¡Ah, hombrecito, hombrecito! Me gusta oír tu risa. Precisamente será mi regalo. Será como con el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oros. Pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Y abrirás a veces tu ventana, así por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, si las estrellas siempre me hacen reír, ellos y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. será como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír. Y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vengas a verlo. no vale la pena. No me separaré de ti. Pero estaba inquieto. Te digo esto también por la serpiente. No deben morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por placer. No me separaré de ti. Pero Álvaro tranquilizó. Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se evadió sin ruido. Cuando logré alcanzarlo caminaba decidido con paso rápido y me dijo solamente ¡Ah! Estás ahí. Me tomó de la mano pero siguió atormentándose. Has hecho mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. Yo callaba. Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco pero hizo aún un esfuerzo. ¿Sabes? Será agradable. yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una roldana enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo callaba. Será tan divertido. Tendrás quinientos millones de cascabeles y tendré quinientos millones de fuentes. Pero también calló porque lloraba. es allá déjame dar un paso solo y se sentó porque tenía miedo y dijo aún ¿Sabes? Mi flor soy responsable y es tan débil y es tan ingenua tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo bien eso es todo. Vaciló aún un momento luego se levantó dio un paso yo no podía moverme no hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo quedó inmóvil un instante no gritó cayó suavemente como cae un árbol en la arena ni siquiera hizo ruido ahora veremos los gráficos aquí vemos al principito sentado en un borde y la serpiente que quiere que está ahí abajo estirada hacia arriba que quiere morderlo aquí vemos caminando por el desierto todo arena y nada más que lomas con arena aquí lo vemos sentado en la arena del desierto y se ve arriba una estrella y abajo cerca de él una flor capítulo 27 y ahora por cierto han pasado ya seis años nunca había contado esta historia los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo estaba triste pero le decía es la fatiga ahora me he consolado un poco es decir no del todo pero sé que verdaderamente volvió a su planeta pues al nacer el día no encontré su cuerpo y no era un cuerpo tan pesado y por la noche me gusta oír las estrellas son como 500 millones de cascabeles pero he aquí que pasa algo extraordinario me olvidé de agregar la correa del cuero al bozal que dibujé para el principito no habrá podido colocárselo nunca y me pregunto qué habrá pasado en el planeta quizá el cordero comió a la flor a veces me digo seguramente no el principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente a veces me digo de vez en cuando uno se distrae y es suficiente una noche el principito olvidó el globo de vidrio o el cordero salió silenciosamente durante la noche entonces los cascabeles se convierten en lágrimas es un gran misterio para vosotros que también amáis al principito como para mí nada en el universo sigue siendo igual si alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos ha comido sí o no a una rosa mirad al cielo preguntad el cordero sí o no ha comido la flor y veréis como todo cambia y ninguna persona grande comprenderá jamás que tenga tanta importancia acá vemos el dibujo en el momento en que el principito con la mordida de la serpiente cae como un árbol como dice como dice el libro al finalizar el texto mostraré otro gráfico otro dibujo parte final este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo es el mismo paisaje de la página precedente pero lo he dibujado una vez más para mostraros lo bien aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el áfrica en el desierto y si llegáis a pasar por allí os suplico no os apresuréis esperad un momento exactamente debajo de la estrella si entonces un niño llega hacia vosotros si ríe si tiene cabellos de oro si no responde cuando se le interroga adivinaréis quién es sed amables entonces no me dejéis tan triste escribidme enseguida decidme que el principito ha vuelto aquí vamos con el gráfico y es el final de este hermosísimo libro aquí se ve el desierto donde bajó el principito y la única estrella que se ve en ese momento allí no se vayan todavía bien hemos terminado con el libro completo del principito que recuerden está en cinco videos cinco videos que duran unos minutos y donde pueden escucharlo y a todo todo el libro y ver los gráficos que están en el libro impreso en papel muchas gracias por haberlo escuchado nos vemos en los próximos videos en los que elijan ustedes ver cuando quieran saludos 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 Gracias.